Hola, hoy tenemos en pocas palabras al profesor Diego Hernández Lozada, profesor adscrito al departamento de ingeniería de sistemas e industrial y ex decano de la facultad de ingeniería de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Hernández, usted fue vicerector de la sede Bogotá, ¿cómo le fue de vicerector? Pues fue una experiencia, pues primero que todo buenos días, fue una experiencia muy gratificante porque uno cuando quiere mucho la universidad, esa es una oportunidad para prestarle un buen servicio a la universidad y el compromiso que adquirí con el rector era, digamos, ponerle énfasis al tema de mejoramiento de la infraestructura y lo logramos. En tres años pudimos entregar no solamente el edificio de ingeniería que venía trabajándose con donaciones de egresados, sino que hicimos el edificio de archivo, hicimos el edificio de enfermería y digamos el proyecto estratégico de la rectoría que era el hospital, pudimos entregarlo durante esos tres años, además de unas adecuaciones locativas, digamos, muy relacionadas con el tema de bienestar, hicimos la apertura del comedor central cerrado durante 30 años. Entonces, digamos que ese es un elemento muy importante porque la infraestructura no solamente es para la parte académica, sino también para el tema de bienestar de los estudiantes. Usted hizo una maestría en Estados Unidos, ¿qué le gustó de ese país? Me gustó la excelencia. Yo vine comprometido a trabajar en la universidad con ese sello de excelencia que tienen las universidades americanas y más la Universidad de Illinois, donde tuve la fortuna, gracias a Dios, de hacer mi maestría en finanzas. Hay la excelencia en todos los aspectos, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema de investigación, en el tema de docencia, en el tema de bienestar para los estudiantes. O sea, todo tiene que ser excelente y ese yo creo que es el reto que tenemos nosotros en la educación aquí en Colombia, que sea de primera con todos los aspectos relacionados con la integralidad de la educación. Usted es una persona reconocida en la universidad por su nivel de gestión con industriales y con políticos colombianos. ¿A qué atribuye que nosotros, la Universidad Nacional, no cuente con profesores que están, por ejemplo, en el Consejo de Ministros? ¿Y si lo está en otras universidades privadas? Sí, eso es, digamos, algo que la universidad perdió, porque, digamos, esa trayectoria en los ministerios, pues era, en los años 50, era la Universidad Nacional de Colombia. Uno escucha a José Félix Patiño y realmente uno ve que en esa época de los 60, todos los ministros realmente de la mayor parte eran egresados de la Universidad Nacional. Perdimos ese liderazgo, pero estamos en mora de rescatarlo. Yo creo que la oportunidad de los 150 años de la universidad es una oportunidad para mostrar ese liderazgo académico de la universidad y perderle ese temor a tomar ese espacio. Yo creo que, con toda sinceridad, si fueran los egresados de la Universidad Nacional quienes estuvieran al frente de muchas de esas carteras, el panorama del gobierno y de la Colombia sería muy distinto. ¿Su comida favorita? El sancocho. Soy bayuno. Mencióneme tres rasgos que no tolera de una persona. La hipocresía, la deshonestidad, la mentira. ¿Un país que le gustaría conocer? Me gustaría conocer Brasil. ¿Por qué? Porque es un país que nosotros podemos tener cierto grado de similitud en términos de la población y en términos de educación es una universidad que ha mostrado un gran liderazgo. Por ejemplo, a través de la Universidad de Sao Paulo, muchos de nuestros estudiantes van allá y traen muy buena referencia. El profesor Diego Hernández Lozada estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos Patrimonio de todos los colombianos